Por el Paraguay contamos, sin duda alguna, con innumerables atractivos turísticos. La gran mayoría se los conoce con el nombre, pero merecen ser conocidos personalmente y disfrutar de sus virtudes. Hoy, por ejemplo, les vamos a mostrar Nueva Germania. Esto está en el departamento de San Pedro. Paraguay, una tierra bendita por sus recursos, inmensa por su gente, con bellezas autóctonas incalculables. Nos embarcamos en un viaje por carretera que nos llevó hasta San Pedro, específicamente hasta Nueva Germania. Con el sueño de crear una raza pura aria, llegaron hasta nuestro país el doctor Foster y Elisabeth Nitsch, hermana del filósofo alemán Friedrich Nitsch. Con un paisaje bávaro y con familias que continúan con su cultura, que continúan hablando en alemán, escuchando su música, hoy vamos a ver cómo viven en Nueva Germania. El viaje duró poco más de cuatro horas y media, desde Asunción hasta este punto del país, y como por arte de magia, quedó atrás el agitado ritmo de vida de las grandes ciudades. Nueva Germania fue fundada como colonia alemana el 23 de agosto de 1887 por el doctor Bernard Foster y Elisabeth Nitsch. Su pretensión era crear una comunidad modelo en el Nuevo Mundo y probar su paradigma racial ario. Se instalaron primeramente en San Bernardino, compraron tierras al Estado paraguayo, luego un grupo liderado por Foster y Elisabeth Nitsch. Compraron las tierras que hoy ocupamos en Germania, llegaron aquí por agua. Con una población pequeña pero encantadora, nos adentramos al mundo perdido y soñado de Bernard Foster, que hasta día de hoy sigue manteniendo parte de la cultura alemana, su idioma y su música. Yo soy Danilo Haudenschild Fischer, soy oriundo de Nueva Germania, departamento de San Pedro, Paraguay. El lugar donde vivo se llama Costa Norte. Tratamos de mantener así la cultura un poco, mezclando también lo que es tanto lo paraguayo y lo alemán. Como tenemos en el Paraguay dos idiomas, nosotros le agregamos uno más, que es el alemán. ¿Cuáles son las palabras fundamentales en alemán? Cuando yo llegué a Nueva Germania aprendí lo principal. A mediodía la cocinera de origen alemán decía, ¡Komm esen! Eso quiere decir, vengan a comer. Y luego aprendí lo de la tardecita, ¡Istwilkirr trinken! Que quiere decir, quiero tomar cerveza. Nuestra cámara fue testigo de una aventura inolvidable. Nueva Germania es conocida como la cuna de la hierba mate, porque fue Don Federico Neumann, quien en 1901 consiguió la germinación de la hierba que hasta antes de ese hallazgo, solo crecía de forma silvestre. Se hace en el barbacoa, se dirige la leña que se va a usar para sacarle la humedad, se estaciona la hierba un año antes de molinar, las plantas de la hierba no son cosechadas antes de dos años, cada dos años se cosecha, entonces eso le da una calidad a la hierba. Rodeado por el río Aguarabimí y el río Aguarabuazú, el lugar ofrece unas hermosas playas, como por ejemplo la Sirena San Pedro. La tierra es sumamente hermosa. Para quienes quieran emprender un viaje e ir a conocer el encanto que reúne Nueva Germania, cuentan con varias posadas, como la de Mercedes, en donde prima la comodidad y el confort. Para la gente que quiere venir a veranear, le invitamos a la gente, estamos en este tiempo todavía de invierno, pero ya va a pasar, y vamos a recuperar nuestro tiempo pasado, como vivíamos en Nueva Germania, se llenaba de gente cada año, y eso estamos esperando de nuevo. Con imágenes de Marcelo Cáceres y Liz Llampey, nos reencontramos en una próxima aventura, para seguir deslumbrando y conociendo Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!